La sabor se viste de primavera. Acá llega, otra cultura gamba. Loca, loca, te volviste loca. Si hablamos de combos ideales, Córdoba en primavera y Chico Trujillo van como piña. El próximo sábado 21 de septiembre recibiremos la estación más floreada del año con la fiesta sabor. Sebastián Cabezas, de Chico Trujillo, nos cuenta qué significa tocar en Córdoba. Han sido muy lindos conciertos los que hemos hecho ahí, que ya son creo que tres o cuatro. Siempre hay tremenda onda de la ciudad de Córdoba. Eso no significa estas cosas. No es una ciudad más, sino que tengo la imagen romántica, no sé, de que se formó Sumo ahí un poco. Una historia musical grande con el costeto y todo eso. Entonces no es como ir a cualquier lugar. Lo que sí quiere es primavera. Bueno, a lo mejor va a haber más solcito y eso está rico también. Este fiestón tendrá como sede el comedor universitario. Y se suman junto a Chico Trujillo, sabor canela, DJ Z, los Peñalosa y Candelirio. Y por lo menos la idea de nosotros es sencillamente compartir con la gente. Y me imagino que todo lo de estilo de música es lo mismo. Finalmente es lo mismo. Es sencillamente para que la gente se junte, lo pase bien, se conozcan las realidades de la gente. La gente está como más dividida con la tecnología y tanta estupidez. Entonces me imagino que es el concepto principal, más que dividir. Leer la nota completa en gamba.fm Y quedate prendido a las redes de la radio donde estamos todos Para participar por el Party Combo Y no perderte La Fiesta Sabor en el comedor universitario El próximo 21 de septiembre ¿Te lo perdiste? ¡Prendete! ¡Ya viene otra cultura gamba! ¡Acá estamos todos!